Hola, bienvenidos. Hoy voy a hacer una entrevista al señor Pedro Ruminot, el perro como le digo yo. Vamos a hacer una completada bailable y eso es porque es la inauguración de mi casa. Bueno, la casa no es mía, es de mi papá, ojo. Importante decirlo también. Tenemos las bebidas que son familiares de familia constituida, la calabaza, cosa más rica, pan de completo y lo que más me gusta a mí, yo me emociono, un piclesito. Nunca está de más su piclesito. Mmm, cosa más rica. ¿Comen picles o no? Muy interesante. Compré cositas ricas para comer, así que lo vamos a hacer bien, sí o sí. Eh, nada, me las te di. Ah, David, ¿quién sacó pistola? No, bájala, 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 viejo, bájala, bájala. El maestruli tiene pistolas. No, ya, bájala, 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 bájala. ¡Chucha la weá! ¡Qué mierda es esto, weón! ¡Yo lo estoy manejando, weón! ¡Qué mierda de echarle la culpa a mi, puta la weá! ¡Bájala, weón! ¡Bájate, weón! ¡Audiovisual, bájate! ¡Bájate, mierda! ¡Bájate, pues, weón! ¡Mira la cagá que hay! Está muerto. Voy a ver, voy a ver. Me agaste el paracho. ¿Cómo? Está muerto. Está chido, está como un monstruo. ¡Puff, fuff, fuff! ¡Buff, fuff! ¡Puff! ¿Cuánto calza hay? Cuánto calza de. No, tiramos la zapatilla o el maletero. ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Qué tipo de flujo no lo sé, weón! ¡Pasa! 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 Tranquilo, no me ando mandando la parte ni ni una de ese tipo de huevas, joder. Oye, ¿y cuánto te gustó? Eh, puta, a como movimiento este. Pero eso sube. ¿Por qué me contás eso? Puta, porque si no... ¿Para qué, po? Ya mira, en el festival de Viña, después del festival, ¿culeaste mucho? Pregunta Forría. Estoy casado, amigo. Ya, pero entrenoso. Ya, pero entrenoso. Culeaste mucho. Así, pero estos hueones de los audiovisuales, no te preocupes, estos hueones me deben la vida, amigo. Estos hueones no escuchan ni dicen nada. Me llegan a cagar, me los cago vuelta al tiro. ¿Culeaste mucho, sí o no? Estoy casado. Sí, sí sé, bueno. Es delicioso. Solo para los cinco. Oye, ese festival de Viña, ¿qué onda el bis? Hablemos del bis. ¿Qué onda el bis, po? Al bis. Cáncer. Supo que te contagiaste el cáncer, weón. No se contagia. ¿Te puedo dar un abrazo? No. No, ¿sabes qué, weón? No estoy colaborando con ni una weá tampoco, po, weón. ¿Para qué mierda viniste, culeado? Primero la weadita, weón, de la camioneta, weón, de la pistolita y bien caro que no salió, concha tu madre. Ni una weá, la mierda. Oye, el club de la comedia era fome igual esa weá, me gustaba cuando estabas en Vía X. Nunca estuve en Vía X. Ah, buena. Oye, Felipe Abello. Puta, no sé, en su casa. Aguante, comandante. Aguante, maestro y negro, pésimus. La rémora, pésimus. El club de la comedia No, te veo que hay para el juego, para el juego, en serio. Pero ¿qué lo puedes preguntarle, hueónes ya? Pues no. ¿Qué queriste hacer? Usted es la misma weá que todos, ni para acá, y ¿no? Hay ter nensito. ¿Qué te pasa, Chutumare? ¡Para tu pelea! ¡Ya pelear! Ya con Chutumare, estás en mi casa, weón. ¡Tu casa! ¡Mira! ¡Mira! Tengo un quito, tengo un quito, con Chutumare. ¡Mira! 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 ¡Con Chutumare, tengo hongo! Tiene un honguito, pero loco. Que valga la pena esto, weón. ¡Pedro! 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 ¡Pedro, weón! ¡Al Pedro! ¡Al Pedro, culiao! ¿Qué? ¡La educación gratuita, con Chutumare! ¡Comunistas, culiao! ¡Libera, Ramiro! ¡Ahora el invitado musical! A mí me basta con un solo atractivo No te pediré permiso afectivo Sé que te voy a invitar Igual a dar un paseo conmigo Asesina, asesina, asesina Tienes una linda voz Asesina, asesina La idea de salir los dos Me alucina, asesina Asesina, asesina Como un dólar sobre el pantano 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 Se acabó la pauta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!